Bienvenidos, espero que estén pasando un hermoso día, que hayan tenido un bonito fin de semana y vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo para todos aquellos padres de familia que tienen niños, hijos, adolescentes y bueno, también los que están tocando la puerta para la adolescencia definitivamente, porque la adolescencia siempre es esa época de la vida a la que muchos padres le tienen miedo. Le llaman así como la etapa de la rebeldía, la etapa de no saber qué quieren. Entonces los padres de familia siempre estamos expresándonos de manera muy negativa, digamos, respecto a la adolescencia. Es la etapa difícil, la etapa de las hormonas, se ponen insoportables, no quieren hablar con nosotros, no quieren saber nada de los adultos, pero lo importante de esta etapa es saber qué es lo que nosotros hemos construido hasta este momento. Hasta antes de que nuestros hijos llegaran a la etapa de la adolescencia, qué es lo que construimos. Número dos, entender que hay un proceso biológico natural que está ocurriendo en la neurología de los niños, en el cerebro de los adolescentes. Y es muy importante que entendamos este proceso de cambio neurológico para dejar de echarle la culpa a las hormonas y para dejar de echarle la culpa a un mal comportamiento, porque tenemos que entender desde dónde viene. Ahora, con esto no voy a decir que la parte biológica es la que va a justificar todos los malos comportamientos, toda la rebeldía, la agresión, la violencia, si es que existe. Significa que la va a acentuar, pero lo que va a determinar cómo estos chicos se están comportando es lo que nosotros hemos hecho durante la etapa de la infancia. Dice una frase por ahí que leí un día y me gustó mucho, que si tú quieres asegurar una buena relación con tu adolescente, te asegures de construirle una buena niñez. Y por ahí es por donde comienza. Muchos de los que me estarán escuchando, a lo mejor ya tienen adolescentes y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya la hecha a perder, ya no hice las cosas como tenían que ser durante la infancia, ahora, ¿cómo le voy a hacer? Significa que ya no puedo rescatar nada, no puedo rescatar la relación con mi hijo durante la adolescencia. Y la respuesta es no. Te va a costar un poco más de trabajo, vas a tener que poner más esfuerzo, vas a tener que convertirte en un padre, madre de familia mucho más autodisciplinado contigo mismo primero, sí. Y vamos a decir que la primera manera o el primer factor necesario para cambiar la relación con nuestros hijos o con cualquier persona, inclusive la relación con nosotros mismos, la relación con la pareja, la relación con los hijos, con la familia en general, con los amigos, es autodisciplina. ¿A qué me refiero con autodisciplina? Aquellas actitudes, aquellos pensamientos, aquellos comentarios que siempre te ponen en una situación difícil con el resto de las personas. Es necesario que estés consciente constantemente de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo, de lo que estás pensando. Ese es el paso número uno para poder modificar cualquier comportamiento y por lo tanto cualquier relación. Porque recuerden que los pensamientos nos llevan a los comportamientos o algunos psicólogos opinan que es al revés. Para mí está junto con pegado. Pero los comportamientos y los pensamientos nos llevan a tomar ciertas acciones. Entonces el primer paso para poder mejorar la relación con nuestros adolescentes es precisamente estar conscientes de cómo les estamos hablando y de para qué les estamos hablando de la manera que les estamos hablando. Y antes de abordar este tema, de empezar a darles algunas herramientas que espero les sirvan el día de hoy, y no solo el día de hoy, sino en la relación con sus hijos, quiero explicarles un poquito respecto a lo que sucede en el cerebro de los chicos. Y no me voy a ir muy profunda ni muy técnica, porque esto se tiene que entender de manera muy sencilla. Durante la época de la preadolescencia, por ahí a partir de los 10 a 12 años de edad, que es cuando empezamos a observar los primeros rasgos de pubertad en los chicos, generalmente en las niñas ocurre un poco más temprano que en los niños, pero en general se dice que es entre los 10 y 12 años de edad. ¿Qué es lo que ocurre durante la etapa de pubertad? Comienza a suceder algo que se llama en el cerebro la poda sináptica, es decir, todas las conexiones neurológicas que ya no se están usando, que no se necesitan más. La biología del cerebro las tiene que eliminar. Todas esas conexiones que se construyeron durante la primera etapa, segunda etapa de la infancia, que son esas conexiones que nos llevaron al aprendizaje, van a borrarse todas aquellas conexiones neurológicas, las que menos se utilizaron, las que ya no se necesitan. ¿Por qué? Porque van a construirse nuevas conexiones neurológicas, que son las que van a dar paso a la independencia. Dense cuenta que la preadolescencia y la adolescencia, hablando de términos de modificación del cerebro, modificación biológica, es la preparación para el periodo adulto, es la preparación para que los chicos vuelen, para que los chicos se conviertan en personas independientes, para que se vayan algún día de la casa y hagan su vida. Bueno, pues así como los padres de familia, a través de la educación, nosotros vamos preparando a los hijos para ese camino, para ese paso, el cerebro también hace exactamente lo mismo. La biología es perfecta. La mente humana no se equivoca, no hay error. Entonces, también la biología del cerebro durante ese periodo de la adolescencia está haciendo las primeras modificaciones, bueno, no las primeras, porque se modifica toda la vida, pero está haciendo las modificaciones, probablemente las más impactantes que hace durante toda la vida del ser humano, para prepararlos para el periodo de ser adultos. Ahora, aquí les voy a decir una mala noticia a todos los padres de familia, pero también una buena noticia. Cuando suceda esta poda sináptica, imagínense que están cortándole ramas a un arbusto, que viene el jardinero, y todas esas ramitas que están saliendo, que se ven feas, que no van para ningún lado, esas son las que el jardinero poda en el arbusto, para que el arbusto quede bien formado. No estoy diciendo que quede bonito o no, simplemente bien formado. Eso es lo que sucede en la poda sináptica. Ahora, lamentablemente o afortunadamente, esas conexiones que se hacen en el cerebro, se forman por experiencias, se forman por vivencias, por lo que nos han dicho, por lo que hemos experimentado. Entonces les voy a poner un ejemplo muy burdo. Vamos a suponer que a una chica, siempre le dijeron, eres muy mala para matemáticas, o eres floja. Ve y recoge tu cuarto, no seas floja. Y así se lo dijeron toda su infancia. Ve y recoge tu cuarto, haz tu tarea, no seas floja. El cerebro de esa niña comenzó a registrar floja, 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 soy floja, soy floja. Me están diciendo que recoja el cuarto, me están diciendo que haga mi tarea, porque soy floja. Entonces, se empiezan a formar esas conexiones sinápticas que dice, soy floja, soy floja, soy floja, soy floja. Y esa conexión queda marcada perfectamente como si fuera casi, casi, se las voy a hacer en analogía como si fuera un tatuaje, o como si fuera una vereda. Como cuando caminan en el campo y de repente hay una veredita que no es precisamente el camino, sino que alguien comenzó a caminar por ahí, y después otra persona caminó, y otra vez, y otra vez, y hasta que se hizo una vereda. Imagínense esa conexión sináptica, cada vez que ustedes le dicen a esta chica, ve a recoger tu cuarto, no seas floja, eres floja, no has recogido tu cuarto, eres floja, no has hecho tu tarea. Entonces, esa conexión se va marcando, se va marcando, se va marcando. Y esporádicamente, alguien a la niña le dice, eres muy buena en el deporte, eres muy buena corriendo, te felicito. Pero se lo dicen esporádicamente. ¿Cuál es la conexión sináptica que se va a quedar? ¿Cuál es la conexión que se va a quedar cuando venga esa poda de las que le digo yo? Cuando venga el jardinero y pode las ramas que no sirven, que no se ven bonitas, que no se usaron, que no tienen ningún uso, va a podar esas conexiones que no se usaron. Y lamentablemente, en este ejemplo burdo que les estoy dando, el decirle a la chica que era buena en el deporte, que felicidades, que lo hizo muy bien, fue probablemente la conexión sináptica que se utilizó menos, por lo tanto, el cerebro la va a podar. Eso es lo peligroso de la poda sináptica durante el periodo de la adolescencia. Que las memorias que quedan en la mente de las personas son las que causaron mayor impacto, ya sea positivo o negativo. Ahora les voy a decir otra cosa. Una conexión sináptica no necesariamente se forma también por repetición. Por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto, levanten la mano los que quedaron marcados por algún comentario que una maestra en algún momento de su vida les hizo, y vamos a decir que los marcó negativamente, que es algo que han venido arrastrando por muchos años, o que lo tuvieron que trabajar ya en el periodo adulto para liberarse de ese comentario de esa maestra. Cuando yo hablo de esto en las conferencias, yo les digo a las personas, levántenme la mano los que fueron marcados por un comentario de una maestra, positiva o negativamente. La mayor parte de las personas me levantan la mano. Y después, cuando les pregunto cuántas veces esa maestra les tuvo que decir eso para que quedaran marcadas, la respuesta es una. Pero en ese momento, ese un comentario causó tal impacto, causó tal emoción, movió tantas emociones en la persona, que se quedó para siempre. Y se hizo una conexión sináptica como esa vereda de las que les estoy hablando. Se quedó ahí marcada. Por lo tanto, viene la poda sináptica y esa memoria que estuvo muy acentuada por todas las emociones que se vivieron en el momento, se queda, no se va. Entonces, lo que quiero que entiendan claramente es que en el cerebro de los preadolescentes está habiendo un cambio biológico, independientemente de las hormonas que sí, y claro, también están ocurriendo. Pero lo que lo que mayormente hace que el cerebro del adolescente funcione de manera tan diferente, tan rebelde, aparentemente es este cambio biológico del que les estoy hablando, el de la poda sináptica. Y después ocurren otros procesos neurológicos que ya son más palabras que tendría yo que añadir aquí y no quiero confundir. Pero hay un cambio biológico realmente ocurriendo en el cerebro de los muchachos y eso es lo que está produciendo todo esto. Alguien por ahí se preguntará, pero ¿por qué son tan rebeldes? ¿Por qué son tan rebeldes? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no quieren hacer nada? Les estoy comentando que la preadolescencia y es la adolescencia, es el inicio del periodo adulto, es el entrenamiento de ser adulto. Y voltense a ver como adultos, vamos a voltearnos a ver como adultos. ¿Qué hacemos? Somos iguales que los adolescentes, somos rebeldes y no escuchamos. Probablemente nosotros tenemos un raciocinio diferente y tenemos otra visión de los problemas y de las consecuencias. Claro, de eso se trata ser adulto o se supone que de eso se deba tratar ser adulto. Pero a la larga ellos están siendo rebeldes, ellos están retando la autoridad porque ellos están comenzando a ser independientes. Por primera vez están comenzando. Durante el periodo de pubertad, que les digo que comienza por ahí de los 10 a los 12 años y continúa aproximadamente hasta los 15 años, durante ese periodo los chicos también sufren un shock emocional. Comienzan a darse cuenta que sus cuerpos están cambiando, pero ellos en su mente aún son niños, aún se sienten niños. Y les voy a poner esto en un ejemplo también. Vamos a suponer que esta niña comienza a desarrollar su cuerpo, comienza a ver cómo le cambia todas sus partes, cómo se comienza a convertir en una señorita. Pero a ella le sigue gustando jugar a las muñecas, le sigue gustando jugar a lo que le gusta jugar a las niñas. Pero ella comienza a observar que en su cuerpo está pasando algo. Hay mucha confusión. Porque yo quiero seguir siendo niña, pero mi biología ya no me lo está permitiendo. Y vienen choques emocionales muy fuertes durante la preadolescencia. Entonces, ¿qué sucede? Yo me veo con un cuerpo que se está pareciendo al cuerpo de una mujer, pero mis comportamientos son de niña. Comienzo a observar mi entorno y comienzo a darme cuenta que las niñas que tienen cuerpos como los míos ya no se comportan como me comporto yo. Ya no juegan con muñecas, ya no les gustan todos estos juegos que les gustan a las niñas. Y surge toda esa crisis interna. Pero es que a mí sí me gusta. ¿Cómo hago? Si yo continúo jugando a las muñecas, si yo continúo jugando estos juegos de niña, voy a ser socialmente segregada, voy a ser socialmente rechazada. ¿Qué hago? Déjame imitar comportamientos de estas chicas que ya tienen un cuerpo parecido al mío, que están actuando de manera diferente a la que yo actúo, pero al parecer esa es la manera en la que yo debo de actuar para no ser segregada socialmente. Y comenzamos, comienzan los chicos en esta edad a imitar los comportamientos de los demás. En principio porque no saben adoptar sus propios comportamientos. Simplemente están abandonando un periodo que es el periodo de la niñez, del que por un tiempo no se quieren deshacer, pero después se dan cuenta que si no se deshacen de esa etapa de infancia, de ese comportamiento de niños, van a ser socialmente no aceptados. Y comienzan a imitar estos comportamientos y no precisamente porque ellos admiren y respeten el comportamiento de esos otros chicos. Es simplemente porque se dan cuenta que esas personas que tienen cuerpos parecidos a los de ellos ya están teniendo unos comportamientos diferentes y en apariencia están siendo socialmente aceptados. Entonces déjame imitar eso que están haciendo para que yo también sea aceptado. Y todo esto quiero que lo tengan en cuenta cada vez que ustedes juzgan a sus adolescentes, cada vez que juzgan su comportamiento. Y no estoy diciendo con esto que nosotros tenemos que tolerar todos los malos comportamientos y la rebeldía de los adolescentes. No. Esta es época de marcar límites con amor. Porque ellos están listos para salir como caballos salvajes corriendo por el llano. Y nosotros tenemos la obligación de poner esa cerca y decir hasta aquí es seguro. Después de la cerca para allá puedes atentar contra tu salud, puedes atentar contra tu persona o contra la salud o la persona de otra persona. Entonces no es momento de decir, ah bueno, como ya Ivonne Hernández nos está platicando todo lo de la biología, pues entonces ya sabemos que ese es el tema y no nos tenemos que preocupar. No, si te tienes que preocupar, sobre todo si durante la infancia no te preocupaste suficiente por construir niños suficientemente inteligentes emocionalmente, pues entonces preocúpate todavía más. No preocúpate, pero ocúpate. Quizá pasamos demasiado tiempo alejados de expresarles nuestro corazón, de expresarle nuestras emociones y todos nuestros sentimientos a los hijos. Y los sentimientos los expresos a través de las acciones y de todos los pensamientos. Y probablemente pasamos mucho tiempo durante el periodo de niños no expresando a nuestros hijos eso que sentimos por ellos, eso que ellos realmente significan para nosotros. ¿Cuál es el verdadero significado que ellos dan a nuestra vida? Si durante el periodo de la infancia pasaste poco tiempo expresando este significado, ya sea verbalmente, emocionalmente, con acciones, pues entonces ahora durante el periodo de adulto no puedes soltar, no puedes aflojar. Tienes que asegurarte de que lo vas a expresar. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque esto que estoy hablando, señoras y señores, para quienes me escuchan y que tienen hijos con diferentes diagnósticos, porque últimamente hemos estado hablando con muchos especialistas que nos hablan en este caso del trastorno del espectro del autismo. Estos chicos están incluidos en todo lo que yo estoy diciendo, porque ellos también viven los mismos cambios biológicos que viven los adolescentes. Entonces, cuando estos chicos durante la preadolescencia y la adolescencia con diagnóstico muestran regresiones, no es que sean regresiones, es este cambio biológico que está ocurriendo en su cerebro, en donde ellos nuevamente comienzan a probar límites. Vamos a ir a una pequeña pausa y al regresar vamos a continuar hablando del establecimiento de relaciones, de mejorar la comunicación y de entender qué es lo que pasa con nuestros adolescentes durante este periodo de la vida. Y quiero comenzar esta segunda parte leyendo algo que escribí hace mucho tiempo y que viene a colación en este momento. Y dice así, eso que piensas de ti mismo es verdad hasta que decides pensar diferente. Y después dice, ¿cómo se originan los pensamientos de los niños? Pues nosotros nacemos perfectos. Las creencias de nuestros padres, la religión, la sociedad, los patrones heredados y las vivencias transforman nuestros pensamientos que más tarde nos llevan a llenarnos de miedo, a creer que no somos perfectos, que somos incapaces de lograr aquello que soñamos y que nuestros sueños parecen descabellados e imposibles. Les leo esto porque justo en la adolescencia es cuando comenzamos a escuchar de boca de nuestros hijos lo que quieren ser cuando sean grandes. Aunque desde niños te lo dijeron. Y de niños, ¿qué nos daba? Nos daba risa cuando nos decían, yo quiero ser cuidador del zoológico o yo quiero ser astronauta o yo quiero ser barrendero o policía o yo quiero ser paseador de perros. Y cuando son niños nos daba risa. Nos daba risa, les decíamos, claro que sí. No les decíamos, te vas a morir de hambre haciendo eso. No decíamos eso. Lo veíamos desde un punto de vista inocente. Pero cuando llega el periodo de la adolescencia y los chicos comienzan a hablarnos de su percepción de la vida, de lo que ellos piensan, de lo que ellos quieren, de lo que ellos sueñan, entonces sí comenzamos a señalar, a juzgar, a decir eso es ridículo. Vas a morir de hambre de eso. Estás equivocado. Eso no es así. Eso es de esta manera. Comenzamos a tratarlos de una manera diferente porque obviamente ya observamos que sus cuerpos físicos cambiaron, que su voz les comenzó a cambiar, que comenzaron a transformarse en otros seres humanos. Y dejamos de ver esa parte de niños que aún queda en ellos. Esos niños que aún no saben exactamente lo que quieren de la vida, pero que comienzan a manifestarse como adultos, ya con certeza, para ser tomados en serio. Y se enfrentan con este mundo adulto que probablemente los juzga y los corrige continuamente sin considerar su punto de vista, sin considerar sus emociones, sin considerar que esa percepción que ellos formaron de la vida, nosotros somos responsables de eso. Porque nosotros se los dimos durante la infancia, se lo alimentamos durante la infancia. Entonces, ¿qué pasa cuando los hijos vienen y nos expresan toda esta rebeldía, toda esta frustración de decirte, no te soporto, e incluso de decirte, te odio, no quisiera verte, lo único que quiero es irme de la casa, ya no quiero estar aquí contigo. Y entonces nosotros, como niños chiquitos, que se nos cayó la paleta, lo tomamos personal. Y decidimos enfrentar a nuestros chicos porque nos dijeron que nos odian, que no nos soportan. Y algunos de ustedes me dirán, entonces tengo que soportar que me diga que me odia y que no me soporta. Y la respuesta es, sí, sí lo tienes que escuchar, pero desde el entendimiento de por qué te lo está diciendo. Número uno, te estoy explicando todo este cambio biológico que ellos están viviendo. Número dos, quiero que entiendan muy claro que cuando te dicen no te soporto, es que en ese momento no te soportan. En ese momento sienten que te odian. ¿Por qué? Porque están teniendo un enfrentamiento contigo o porque han venido teniendo un enfrentamiento continuo contigo por una situación específica. Entonces, claro, en ese momento no te soportan. En ese momento siento que te odian. Igual que nos pasa a nosotros como adultos, por ejemplo, en el trabajo o con la relación con alguien. Lo que pasa es que nosotros ya nos autocontrolamos quizá y ya no decimos te odio, no te soporto. Te quedas callada y haces una gesticulación facial o haces algún acto o te vas o explotas, qué sé yo. Ellos también lo tienen. Entonces, cuando un hijo te dice no te soporto, ya no quiero estar aquí contigo, te odio, ya no quisiera tenerte conmigo, cualquiera de esos comentarios que a ti te parecen en ese momento sumamente hirientes, lo primero es que tenemos que reconocer que en ese momento el chico está frustrado o está enojado o está ansioso o está triste o lo que ustedes gusten y manden. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como padres de familia es que ahí hay una emoción que está causando ese comentario y que ese no es el mejor momento de hablar porque en ese momento que te están diciendo no te soporto o ya me tienes harto, ya me tienes cansado, no es momento de llegar a ningún acuerdo. la mente no está abierta a recibir ningún tipo de información, pero ¿qué hacemos los adultos? Ah, no, a mí no me vas a hablar así, yo soy tu madre, a mí no me vas a faltar el respeto, yo soy tu padre y a mí no me vas a hablar así y si me vuelves a decir eso te voy a castigar y bla, 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 bla y empiezan las amenazas y empiezan los castigos, ¿por qué? porque tenemos miedo a perder el control de nuestros hijos y creemos que la única manera que los podemos controlar es castigándolos y amenazándonos sin ton ni son y resulta que no nos funciona, que los castigamos y a los tres días ya están haciendo lo mismo, ya están haciendo el mismo comportamiento o les damos un premio y al rato tenemos que darles otro y otro y otro y otro porque si no les damos premio no funcionan entonces en el momento que ellos están expresando una emoción que te están diciendo que no te soportan que te odian que ojalá y no vivieran contigo que no quieren estar contigo lo primero que tienes que reconocer es que ellos tienen una emoción y decírselos veo que en este momento estás frustrado o que estás enojado o que estás triste lo que sea lo que ustedes estén reconociendo y creo que este no es el mejor momento para hablar vamos a darnos un tiempo para calmar los ánimos y retomamos esta conversación cuando ambos estemos más tranquilos y después retomen la conversación pero retomen la conversación no es que se me olvidó ya no voy a lidiar con esta situación ya no quiero hablar porque me voy a volver a enojar no, 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 no se vuelve a retomar y cuando se retoma es cuando se ponen los límites y cuando vas a poder conversar con él esto que estás haciendo no está permitido en casa esto que estás tú haciendo no lo voy a negociar a lo mejor hay cosas que no se puede negociar a lo mejor hay acciones vamos a suponer que en su casa está total y absolutamente prohibido que vengan de visita los amigos cuando no hay adultos en casa o que fumen adentro de la casa qué sé yo cada quien tendrá sus reglas si por ejemplo el hecho de que vengan amigos de visita cuando no hay adultos en casa es una regla para ustedes en un momento de calma cuando haya pasado la crisis se le va a decir al muchacho en esta casa la regla es que cuando no hay adultos en casa no entra ningún amigo tuyo ni de tus hermanos ni de nadie a menos que lo hayamos negociado previamente y esa regla no se negocia siempre que esa regla sea rota que se falte a esa regla habrá una consecuencia y entonces ahí tienen todo el derecho ustedes como padres de familia de ejercer su autoridad y dar una consecuencia porque se rompió una regla que estaba perfectamente bien establecida ¿qué hacemos los adultos? vamos estableciendo reglas en el camino conforme nos vamos enojando y conforme los hijos hacen hacen acciones o tienen comportamientos que no nos gustan eso no funciona así porque nos empezamos a sacar reglas de la manga que nunca antes se habían hablado que nunca antes se habían expresado y si ese es el caso si ustedes necesitan sacarse una regla de la manga en el momento para rescatar una situación pues después de que rescaten la situación tienen que asegurarse que se van a sentar con los chicos y les van a decir y esto que te dije es una regla de aquí en adelante y se cumple y no hay negociación ahora pueden haber reglas que si se negocien y yo les estoy dando ejemplos yo no les voy a decir qué reglas van a negociar ustedes o no pero vamos a suponer que la hora de llegar a la casa ustedes dicen bueno ustedes se los dicen a ustedes mismos esto bueno si él va a ir con estas personas a la reunión pues si lo podría yo dejar que llegar un poquito más tarde pero si va a ir con estas otras personas no con eso si no con eso si yo sé que tiene que regresar a más tardar a las 10 de la noche por decir algo que ustedes se sientan más cómodos en una situación con otra ahí quiere decir que esa es una situación que si se puede negociar con los hijos de manera que si el hijo viene y me dice me deja salir con tal persona vamos a ir a una fiesta al cine qué sé yo y ustedes saben que con esas personas son con las que ustedes se sienten cómodos ustedes de todos modos van a poner su regla la que siempre ponen ok tú vas a regresar aquí a las 10 de la noche no mamá mira que por favor a las 12 de la noche a ver bueno mi amor vamos a negociar yo te voy a dejar lo más tarde que te voy a dejar es a las 11 no mamá por favor a las 12 ok 11 15 o las 11 tú elige y ahí les das la elección a ellos ellos piensan que ellos están eligiendo llegas a las 11 o llegas a las 11 15 mamá a las 12 por favor a las 11 15 o a las 11 tú decide mamá pero por favor a las 11 15 o a las 11 no no más bueno a las 11 15 ok perfecto pero ya ustedes de antemano saben con quién van a negociar y cuando van a negociar cuando se supone que su hijo va a salir con aquellas personas con las que ustedes no quieren negociar hacen este mismo rejuego pero ustedes van a elegir las horas espero que esto les quede claro esas son las cosas que si se negocian yo no estoy diciendo o no estoy sugiriendo que negocien las horas esto es decisión de cada familia yo solamente les estoy dando un ejemplo de cómo actuar cuando algo se puede negociar y cuando algo no se puede negociar y cuando hay permisos cuando hay cosas cuando hay eventos situaciones que simplemente ustedes no van a ceder no entren en conflicto simplemente se les dice esto no está sujeto a negociación es mi última palabra y no se muevan de ahí porque uno de los grandes errores de los padres de familia es que les tienen miedo a los hijos les tienen miedo a los adolescentes le tienen miedo a la reacción al enfrentamiento a todo el proceso de enojo y como les da miedo ceden y cuando ustedes ceden a una regla que es no negociable ahí perdieron terreno ustedes perdieron autoridad toda la autoridad que se puedan imaginar la perdieron en ese momento ese es otro de los problemas con las familias que yo trabajo cuando me vienen a decir que tienen problemas en las relaciones con los hijos y les estoy hablando de hijos hasta con diagnósticos ¿eh? lo más común es que los padres no son congruentes ni coherentes no cumplen lo que dicen ahí les va un ejemplo le pongo un castigo a mi hijo de no vas a salir este siguiente fin de semana y resulta que ese fin de semana yo mamá y papá tenemos una fiesta buenísima a la que queremos ir pero sabemos que si nos vamos a la fiesta corremos el riesgo de que este chico nuestro se nos fugue y se vaya a la fiesta que le estamos negando el permiso ¿ok? porque es consecuencia de alguna acción entonces ¿qué hacen los padres de familia? van y le levantan la consecuencia al chico y le dicen bueno por esta vez te lo voy a disculpar puedes ir a tu fiesta pero regresas a tal hora pero en realidad no lo hicieron porque le levantaron el castigo digamoslo así lo hicieron porque ustedes quieren salir porque ustedes tienen un compromiso al que querían ir y ahí están perdiendo autoridad cero autoridad hay ahí porque los chicos saben exactamente por qué les levantaron el castigo ellos no no tienen ni dos centímetros de tontos y esas son las cosas que hacemos los adultos continuamente bueno está bien te lo voy a comprar pero te advierto la próxima vez que me hagas el berrinche no te compro nada ahí perdiste perdiste autoridad atrévanse a cumplir su palabra atrévanse a quedarse el fin de semana y no salir para cumplir la consecuencia que le impusieron al muchacho y que él sepa que cuando papá y mamá dicen algo es ley es regla es límite esos son los límites los chicos piden a gritos límites sanos porque ellos saben que cuando los padres ponen límites yo yo lo lo escucho cuando doy talleres a los adolescentes ellos no saben que es por amor ellos saben que es por protección ellos lo saben pero ellos continuamente están probando esos límites no les gustan los límites pero si saben por qué se los ponen atrévanse a cumplirlo ustedes cumplen dos tres veces alguna consecuencia seria a los chicos de no te lo voy a comprar no te dije no tuviste esta actitud y yo te dije que con esa actitud yo no te compraba tal cosa o no ibas a tal lugar o no visitabas a tal persona lo lamento y háganse de tripas corazón que lloren que griten que empatalen que les digan que los odian que no los soportan que no los quieren no se preocupen es temporal es nada más la reacción que ellos tienen de la frustración que tienen en ese momento igualito que nos pasa a los adultos los adultos también hacemos unos mega berrinches cuando las cosas no son como nosotros las queremos nada más que las manifestamos diferente entonces tenemos que darles permiso de que ellos expresen toda su frustración porque les estamos cumpliendo una consecuencia y nosotros lo único que tenemos que hacer es observar no se enganchen con la emoción acuérdense que en ese momento ellos están llenos de rabia y de coraje porque no se cumple es como cuando uno trata de llegar a un acuerdo con una persona que está en un completo estado de ebriedad nunca vas a llegar a ningún acuerdo nunca jamás bueno pues en este momento cuando los chicos están enojados acuérdense es como si estuvieran en un estado de ebriedad no pueden negociar con ellos nada de lo que ustedes les diga les va a servir o les va a hacer sentir mejor entonces realmente cuando ellos entran en esos estados lo más que pueden hacer es decirles puedo observar que estás muy enojado lo lamento si puedo observar que estás muy enojado y ya eso es todo guardemos silencio déjenlos pero es que se pone a gritar y azotar la puerta bueno simplemente vamos a monitorear que no vayan a atentar contra su persona que no vayan a atentar contra otra persona contra su seguridad que no vayan a dañar la casa y ahí sí tenemos que ejercer acción ¿no? si él está por ejemplo golpeando la pared tirando cosas aventando objetos contra la pared o aventando objetos contra una ventana ahí sí vamos a llegar y vamos a fuertemente poner autoridad y decir esto no está permitido en mi casa yo entiendo y observo que estás muy enojado pero esto no lo voy a permitir y voy a hacer lo que tenga que hacer para detener este comportamiento y lo detienen y no lo tienen que golpear no si lo tienen que retener físicamente y abrazarlo y contenerlo hasta que se calme lo abrazan y lo contienen hasta que se calme en silencio sin estarle sin estar diciéndole más palabras que van a alimentar la ira que está teniendo y esto mismo se aplica con los niños pequeños se reconocen las emociones pero se ponen límites señoras y señores el mayor problema que tenemos los adultos es que no ponemos límites a los chicos y en este momento la humanidad entera los adultos se quejan de los adolescentes y dicen es que estas generaciones cada vez están peor cada vez respetan menos cada vez se escuchan menos pero acuérdense en donde han sido criadas estas generaciones quienes somos en parte y digo en parte porque hay muchos otros factores allá afuera que afectan pero en gran parte quienes somos los responsables de que estos chicos estén llegando a donde están llegando así que también es nuestra responsabilidad rescatar todo eso esta semana puse una nota en mi página de Facebook de acepta incluye y comparte la fotografía de mi hijo de Eric que él a pesar de su diagnóstico él dice una frase que es muy sabia y dice no es mi culpa es mi responsabilidad y en este momento la voy a usar no es su culpa que los adolescentes se estén comportando de la manera que están comportándose que estén respetando que tengan cero respeto o que estén casi con cero respeto por la autoridad que se estén convirtiendo en chicos que hostigan a otros con una facilidad rompen reglas no respetan a los adultos no es culpa de ustedes no es culpa de nosotros es nuestra responsabilidad ¿por qué? porque ya hicimos ya tomamos las acciones que llevaron a nuestros chicos hasta donde están ahora es nuestra responsabilidad guiarlos convertirnos en el ejemplo que ellos tienen que seguir para convertirse en esas personas que queremos y no me voy a cansar de decir que la gran tarea de ser madre y padre de familia es ser coherentes y vivir lo que decimos y decir lo que vivimos es saber que equivocarnos es de humanos y que reconocer que que nos equivocamos y ser humildes y ser humildes con los hijos y atreverse también a decir ¿sabes qué? todo este tiempo he estado equivocada sin observar tus emociones de hoy en adelante esto va a cambiar reconózcalo y también entiendan que ser padres es tener una responsabilidad no solamente para con ellos y no solamente para con nosotros pero para para el planeta entero tenemos la responsabilidad de criar chicos felices que puedan salir allá afuera y regalar felicidad tenemos la responsabilidad de que si queremos cambiar este planeta si queremos que este planeta sea diferente tenemos que construir ciudadanos que cambien el planeta para como nosotros lo queremos no es nuestra culpa es nuestra responsabilidad y con esto cerramos el programa del día de hoy espero que se hayan llevado un poquito de información de conciencia de elementos que les hagan pensar como lo están haciendo en casa pueden comunicarse conmigo a través de facebook será un placer contestar sus preguntas y nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora en un reencuentro con los niños uno de los niños un evento